Ya estoy disfrutando ya del último día del Ramadán, que bueno, fue ayer y hoy comenzó el Corité, donde todas las personas agradecen haber terminado el ayuno prolongado del mes completo del Ramadán. Y bueno, yo estaba durmiendo y una vecina me estaba llamando y yo no entendía. Ustedes saben, yo me acuesto a dormir y me levanto, pero muy, pero que muy, muy confuso. Y me llamaron, por supuesto, para entregarme este platillo típico. Como podrán ver, es una carne de carnero. Ellas la asan, las muchachas la asan y luego la le echan, déjame mirar la cámara, le echan algunos condimentos, aquí tengo ensalada, hay huevo también, hay papa frita, tomate. Espero que puedan, no sé, que puedan disfrutarlo al igual que yo. Para los que no me conocen, yo soy Larimar, me encuentro en la República de Alagambia, cumpliendo misión internacionalista. Formo parte de los embajadores de la salud pública cubana, cubana, en estas tierras. Y bueno, súper contenta con el detalle. No sé si podrán escuchar que allá afuera hay música. Voy a compartirles qué es lo que están haciendo. Se están peinando. Se están peinando. Agua. Se están peinando. Ay, ajá, muy para afuera. ¿Qué? ¿Qué te hace? Déjame ver. ¿Te hace para ella, no? Sí. Esto es para hoy. Esto es para hoy, ¿no? Bueno, aquí están las dos cachorras de la casa Tengo que echarle agua después Agua no, comida Qué música más rica Ay, miren los niños, déjenme enseñárselos Ellos vienen ahí con su traje típico Kai, Kai Ajá, mirenlos, ay qué lindos I need to take pictures for the day after I want to take pictures Ellos están celebrando el colite Ajá Vamos, vamos Miren en la arena No se levantan Vamos, vamos 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 ¡Wow! Ay la cámara, la cámara Ahora si Prendete, prendete, prende Como les estaba diciendo Ya están celebrando ya desde Ahorita El Corité Empiezan a pedir salibú Déjame ver si tengo Dinero suelto ahí para regalarle Hola Nana La cámara se me va de foco de móvil Ay carajo Qué rico Bueno me despido de ustedes, voy a buscar Voy a buscarle Ellos le dicen salibú I'm coming Esta alegría por las Pascuas Sí, exacto 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 Ellos están celebrando Déjame ver Ellos están celebrando por las Pascuas Aquí tengo 100 dólares Y entonces Bueno tú mejor que nadie lo debes comprender por qué Tú formas parte de esta tierra Espera 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 Eh, Cadi Eh, eh, wey, 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 wey Ahora me dice que no va a dar dinero Cadi Mira, 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 mira Cadi Están peleando Cadi Cadi Ay Dios mío 25, 25, 25, 25 No, 25, 25 No, 25, 25 The other one, they say to them, they are all one team They one girl? One team, one team How many people? Four, one team 25, 25, 25, 25 Eh, I'm good I have one 25, 25, 25, 25 Yeah, I'm good Yeah He's the eldest, I know him Ajá He needs to give 25, 25, 25 Ajá Ella es tremenda Ah, lo mandó ahora Lo mandó a vivir Deja a ver Ay, se me va de centro el teléfono Ok, bye, bye Eme Son tremendos Ella estaba peleando Ella estaba peleando Pero le digo que 25 pesos a cada uno Y no quería dárselo Y no es posible Pero al final es para los niños Ellos le dicen salibú Al dinero que le regales en el día de hoy Bueno, en estos días Naná, mira, me regalaron un plato Típico Es como una carne asada Bueno, por aquí fue que empecé Los voy a dejar y voy a ver si puedo grabar el Descargar el video ahí en En mi canal Es decir, compartirlo en mi canal también Para que nuestros amigos lo vean Saludos para Leiner Pérez Peralta Nana Vajillas Y bueno, para las personas que estuvieron aquí Pueden compartir luego Un abrazo bien grande Chao